Mira, 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 eh Ah, no hay problema, mi vida, hágalo Te lo voy a decir, ya cuando nosotros llamamos a la persona Ya tenemos toda la gente que te llamamos, ¿ok? Ya hágalo No te pierdas, esta broma telefónica se puso buenísima Aquí está llorando, temblando, trajeron todos los hijos para acá Jenny llamó a todas las mamás que fueron a recoger los niños Tu llamas El Papalú Ayunté a Jenny porque Jenny llamó a todos los niños Oh my god Hello Good afternoon, I would like to speak with Jenny, please Who's calling? Do you speak Spanish, Jenny? For the SSC? Habla español Ah, ok, ok, todo el español Si Ah, muy bien, muy bien, muy bien Listen, este es el Departamento de Servicios Sociales aquí de South Carolina Estamos llamando porque tenemos un complaint, tenemos una queja aquí Ajá ¿Cuál es la queja? Eh... ¿Es cierto que tú estás cuidando? En el apartamento, Jenny Bueno, estoy escuchando Sí, mi amor, tengo a mi sobrino aquí ¿O son sobrinos tuyos? ¿Todos? Sí ¿Todos los niños que están ahí son sobrinos tuyos? Tengo un tío que es mi sobrino y una niña que es de una amiga Ok ¿Cómo se llaman los tíos que están ahí ahora mismo? Tengo un tíos que se llama Milan Ajá Y una niña que se llama Liani Ok ¿Y Jesús no está ahí? ¿Ni tal tíos tampoco? No Ah, bueno Eh, mira, ya nosotros tenemos toda la información No importa que tú no mientas, trates de mentir, no lo que seas Ya sabemos que tú estás haciendo Eh... Que tú estás cuidando Es ilegal Tú no tienes permiso Tú Es ilegal Por ahora te vamos a dar una multa ¿Pero cómo así? Ahora yo quiero que tú me digas O sea, ¿quién llamó a decir que yo tengo al día en la escuela? Está en la escuela ahora, pero tú no lo cuidas Tú no cuidas también a Jesús No, mi amor El hecho de que una persona me diga a mí Que le agarre a Jesús del bus ¿Eso es un cuido? Mira, 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 mira Eh... Te lo voy a decir Ya cuando nosotros llamamos a la persona Cuando hacemos... Ya cuando yo Persona es porque ya tenemos todas las informaciones en la mano ¿Ok? Que tú estás mal tratándole cocotazo y todas esas cosas A los... Por eso se le puso la queja ¡Vamos! ¿De verdad? Y si tú ha... Y si es de... Y si es cierto Vamos a seguir investigando Si es cierto que tú... No, no, no Tú puedes venir a mi casa Yo tengo cámara en mi casa, cariño Que graban 24 horas Ok Ya, tú puedes venir cuando tú quieras Bueno, pero te digo Vamos a seguir investigando Vamos a seguir investigando Marata Emma, que tú no puedes seguir cuidando ¿Y tu nombre es? ¿Y me perdonas? John Martínez John Martínez No creo Ok ¿En qué departamento tú estás, John? Departamento de Servicios Sociales ¿Por qué? ¿Quiere hablar conmigo o algo? ¿Quiere... ¿Hay un acuerdo o algo? ¿Qué tú quieres? ¿Quieres negociar conmigo? ¿Perdón? ¿Por qué me preguntas? ¿Negociar qué? Digo yo, no sé ¿Pero tengo que saber con quién estoy hablando, corazón? Bueno, te dije al comienzo de la acumulación Era John Martínez También, corazón, no hay problema Son 700 billetes que tiene que pagar Tiene 72 horas para pagar Para pagar la multa Si no se va a reposar No hay problema, mi vida Hágalo Que tiene que mandarme un papel Diciendo a dónde voy a pagar Y todo eso Ok Yo no soy inmigrante Tú naciste aquí, yo entiendo Tú sigue viviendo en el tren de Haigle Esa es mi dirección Ya se sabe Va a pasar por allá un supervisor Ok ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Galicia me está llamando De que qué tal Que uno... Ah, hasta que no sé ¿Qué es lo que pasa? Que alguien llamó al servicio social Y me reportó Como que yo estaba cuidando Y yo maté todo Esa vaina ¿Pero quién va a hacer esa vaina, Mara? Yo no sé, mi amor ¿Y en mi casa está la muerte? ¿Mamá me tiene un lío? No, pues yo estoy llamando a los papás Para que los vengan a buscar Hola Hola Hi, Jenny ¿Cómo estás? Estoy bien Es John Martínez Ahí nos llamaron a nosotros Ahora mismo Ok, nos llamaron ahí Uno de los papás Tú no puedes agarrar Y llamar a todo el mundo Ahora De que vayan a buscar Ya sabemos los tuyos Ay, Dios mío Tú llamaste a los padres Ahora mismo Para que fueran a recoger Los... Ay, Dios Nos llamaron ahora mismo De que tú... Bueno, pues Bueno, pues Que me den Que me den la plata Que yo necesito Y me den trabajo Pero que esto es ilegal Tú no entiendes Que tú no puedes hacer eso No, mi amor Yo sé las leyes de aquí Yo puedo cuidar hasta seis Permiso, cari Tú vas a mandar una patrulla Ahora ya A 39 de Heiler Para que te... Para que te reten Antes de que tú Rompa la prueba De que... Ok Así que no te muevas de ahí Ok Para que dejes tu sinvergüencería Ok Entonces trata de engañarme a mí Y llamar los padres Escondido a mía Escondido de ti No, mi amor No, yo no tengo nada que decir Si usted dijo Que iba a mandar una patrulla Pues mándela Ah, pues a usted A usted Estoy un poquito sinvergüenza, eh Sabe que está ilegal ahí Y me está desafiando Ay, Dios Señor Jesús Pero yo sí Porque yo no quiero conocer a mí ¿Estás hablando conmigo O hablando con otra persona? No, estoy hablando con mi amiga Bueno, pues está bien Entonces No te muevas de ahí Yo voy a mandar una patrulla A la misma recogerla, ¿ok? Jenny Jenny, mi amor ¿Cómo tú estás, corazón? Mira, cariño Jenny, ese es Rubén Jenny El papadote Oye, mi amor Yo soy Rubén Que Luis me mandó a hacerte una broma telefónica No, a ti y a Luis Me lo voy yo a chingar Oye, Luis Pues es verdad Pues ya me llevo todo el mundo a la casa Mira tú, por favor ¿Qué vamos a hacer con tu señor? En mi casa Vamos a quedar con nosotros No, no, no La llevo para allá Jenny, mi amor Escúchalo por mi canal de YouTube Mira Rubén Muchachos Ya tú sabes Llegó el moreno Llegó el moreno Llegó el moreno El papadote ya llegó Llegó el más Gracias.